Bueno, hemos entrado al estadio de Aucas, listo para ver el partido entre el ídolo del Ecuador con el ídolo de Quito Así que estamos apoyando aquí, yo soy Neutral, quiero ver goles, aquí están mis amigos Y ya mismo salen, porque ya van a ser las 6 de la tarde, aquí está el público del Aucas Y el público del Aucas, hoy vienen a apoyar, ya saben al ídolo, pero no voy a decir cuál Listo para ver el partido en el Aucas Ford Stadium, acá en Chiogallo Listo para ver el partido en el corazón, gritaré con los frutas, hoy vienen a sus frutas La barra va a ser hecha del Ecuador, ya te devuelve el corazón, gritaré con los frutas, hoy vienen a sus frutas Serás tú para mí lo mejor de tu mundo, que hoy vengo a sus frutas, hoy vienen a sus frutas, hoy vienen a su frutas Se viene el equipo de Aucas, el número 9, tocando allá por aquí el ídolo Se ve más buena, el gol, se ve el gol, se ve el gol, y traes gol por Aucas No vale señores, no vale señores La primera sensación del partido, parece que algo falta contra el arquero y el árbitro dice No, no se duele en el balde Aunque no está lloviendo, estamos con los ponchos de la sierra, que son plásticos, ropa de plástico Por si acaso, porque el cierre, está así La primera, la primera señores Barcelona 1, acá de visitante A ver si hay bar No, no pasa nada ¿Quién fue el colega? ¿El loco Cortés? Sí señores, el loco, el loco El loco Cortés la pone adentro 1-1 Barcelona 1 Barcelona 0 Aucas Bueno, comenzaron los goles Y esperamos que esta lluvia de goles siga Siga, no importa Aucas o Barcelona, anoten, pero anoten por favor Hayan más goles que esta fiesta sea Emocionante y llena de adrenalina Con los goles que deben recibir Aquí los aficionados para festejar Cada uno por ese tipo Vamos Aucas, vamos Aucas A ver la cerveza Todos los aguas, cerveza ladita Se agarra para la jugada del Aucas Cuidado, aquí está entrando el área Ahí va a abrir un empate Y al estilo de esquina No, no, no deja salir la jugada Y viene el Aucas, centro Burray, tapadota de Burray Otra más de Burray Increíble este jugador El jugador del loco Lo pone allá arriba Se va al Barcelona Ahora el cacho Se va a tocar otra vez ¡Aucas! 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 ¡J gasp! ¡Bortezo! ¡Galперemeto! ¡Barcelona de Barcelona! ¡Aopos! ¡No, Pancho! ¡Muchag! ¡Auropos! ¡Sabes! ¡Barcelona, barcelona! ¡Vos barcelona, barcelar ***! ¡Otra vez, el oco! ¡Muchag! el propio estadio el campeón ecuatoriano cae ante Barcelona 2 por 0 se volvió loco si señores la fiesta completa ya dos goles en el minuto 40 me imagino del primer tiempo viene a perder la primera por el Auca una atapada impresionante del mejor arquero del Ecuador la perdida el jugador de aquí viene el tiro de afuera la atapada de Burray increíble señores la atapada de Burray esto lo hace solamente el arquero de allá el Real Madrid, el de Malé y el de Barcelona se puede venir el descuento del Auca gol del Auca gol del Auca señores gol del Auca en una falla de Navarro de la defensa de Barcelona ahí están los hinchas al Auca este señor pero bueno no sería desmantelar tanto porque igual el Auca va perdiendo pero este descuento es importante para ponerme mucha más emoción mucha más emoción a este primer tiempo en la culminación el Auca descuenta el 20 un Auca y el árbitro termina termina el primer tiempo en este momento se acaba la primera parte y el equipo del Auca pierde con Barcelona con dos goles del loco del loco Cortés nos vemos ya mismo bueno se inicia el segundo tiempo en el estadio del Auca sigue ganando Barcelona ahí está el marcador en el tablero electrónico vamos a ver esta vez queremos más goles el primer tiempo estuvo muy emocionante queremos también que sea de la misma manera el segundo con goles con jugadas emocionantes para que la gente pues se vaya de aquí con esta fiesta inmensa en el estadio Gonzalo Cozo Rispalda cuidado el Auca aquí viene el empate el empate señores el empate señores el empate del Auca iniciado el puder el segundo tiempo ahí está parece que hubo una falla tejida de la defensa no sé qué pasó con el arquero esta vez el Auca se empata el Auca se empata mirenle la cara a Diego ¿qué le pasa? bueno señores el Auca empatado en el estadio está gol 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 señores dos Auca dos Barcelona cuatro goles en este partido está bien pagada la boleta la entrada para ver este cotejo con bastantes goles le van a quitar el gol al Auca le van a quitar el gol al Auca veanle la cara mi amigo Auquista se quiere morir porque le van a anular el gol si lo llamaron al bar al árbitro 90% de posibilidad que le quiten creo que voy a decir que no es gol el árbitro dice que por esta cuestión Oxal resucita el ánimo de mi amigo la saca la defensa del Auca ahora se va el Auca ahora se va el Auca bueno si señor se va el Auca se va el Auca está salvando ahí Sosa y se la quita otra vez epa falta si señor y amarilla amarilla y tiene amarilla y lo van a botar Sosa roja para Sosa Paco Rodríguez señores perdón Paco Rodríguez se ha expulsado una falta bueno de acá no pudimos ver bien parecía que no era para bueno para María sí pero ya tenía María el señor es expulsado la gente se remolina ahí los jugadores en la cancha sigue ganando Barcelona pero con esto podrá aprovechar el Auca y cuidado cuidado que se vengan sorpresas cuidado el contragolpe al otro lado ahí está nueve se coche y se puede dilacer gol gol ahora por no hacerlo lo vas a ver hacer aquí está lauca viene el centro gol de lauca gol de lauca señores gol de lauca acá la hinchada barcelonista está paralizada no sabe qué decir ahí está otra vez nuestro señor de lauca gol de lauca ahí está el marcador electrónico y aquí el auca se empató no pudo Barcelona hacer el gol y a 30 segundos el auca le empata lo matan a ese jugador de Barcelona 3-1 o no hace todo para otro lado esto se puso y ahora así emocionante 2 por 2 va el equipo de Barcelona tuvo para ponerse 3 por 1 y arregló seguido viendo ese contragolpe el equipo del auca que no lo pidieron para el de cabeza boca dejarlo 2 por 2 como está bien el marcador ¡Gracias! Se viene el centro, el número 11 de la baja, después de pegar, gol de Laucas, 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 gol de Laucas señores, gol de Laucas, mira que alegría, ya está respondido, y que pasa con mi amigo, Laucas señores, Laucas acaba de llegar, de unos 20 metros, tiro de afuera, no puede hacer nada, 3 por 2, que fiesta aquí, que le cae el Laucas, no Barcelona, mis amigos de Barcelona, está, matrimonialmente, no se puede hacer nada, Laucas, aquí toda la alegría y la fiesta, para el equipo, el ídolo de Quito, gol de Laucas, y que remontada se parece a la remontada de Liverpool, partidazo señores, partidazo, 3 puntos asegurados, tenía el Barcelona, y ahora los va, los está perdiendo, se viene, minuto 27, muchos minutos más emocionantes, señoras y señores, que partida, ahí va el gol de Laucas, se viene el 11, le va a dar a Laucas, no la mandó, Laucas, Laucas no está en fútbol, vamos Pedro, se come el gol, Barcelona lo falla terriblemente, La Tuquita por allá apretando también, creo que todo está consumado, va a ganar el Laucas, ahí está Burral, Saca el jugador de Laucas, otra vez se puede venir Barcelona y sería la última, ya acaba el partido, señores, ya acaba el partido, ha ganado el Laucas, ha ganado increíblemente, el partido termina, ha ganado el equipo de Laucas después de que 2 por 0, el partido, lleva el equipo de Barcelona, una ventaja tremenda, una ventaja que ya estaba con esos 3 puntos en el bolsillo del equipo de Laucas, mira totalmente el marcador, se lleva 3 puntos que le sirven, tal vez no para mucho, porque esto le importaba al Barcelona, pero Barcelona en este momento, pierde un poco de posibilidades para poder ir al Nacional que tanto desea. Señores, aquí en el Gonzalo Ponce de Palda, hoy día octubre del 2023, los puntos son para el Laucas, la gente del Laucas se eliminó hacia la barra, después de estar bastante asustados y casi entregados, se lleva los 3 puntos el equipo local, con esto terminamos, terminamos señores, nos vamos a casa, ha ganado un espectáculo tremendo, bien pagada la entrada, la hinchada de Barcelona, gracias a Luis Miguel que vino con nosotros también, me va contento, vino a apoyar a Laucas, y por acá también, vamos a ver un poquito la desazón de nuestro amigo, que se va triste a Esmeralda, después de ver caer a su equipo aquí en el Gonzalo Ponce. Bueno señores, esto es todo, nos estaremos viendo en otro partido, ya se vienen los grados de la selección ecuatoriana, por allá estaremos, vamos a ver, de pronto lo vemos en casa, chau y hasta pronto, este es Trujo de Laucas y felicidades a los hinchas del equipo oriental de Laucas, chau. Ahí la comida barata, vamos, vamos. Ahí la comida barata, vamos, vamos. Ahí la comida barata, vamos, ahí la comida barata. ¡Gracias!